esa gordita no va para ningún lado mi amor no va para ningún lado tú eres muy high society y no no jenifer tú no vas para ningún lado el pnp no va para ningún lado el partido popular tampoco viene algo nuevo en el 5 de noviembre del 2024 la juventud de esta patria junto a nosotros los viejos que nos cansamos de los rojos y los azules vamos a desbancar a toda esa gente mira las sopas hoy son de ahí se me olvidó que es esto es algo grande que parece un cerebro blanco calabaza y pepinillo si me acuerdo lo pongo los títulos porque por mi madre no me acuerdo pero mira qué rica tengo una hambre que me está yendo el diablo uy vengo de un entierro hacía tiempo ni un entierro pero un entierro pero mira me dio una pena me dio una pena bendito salen de que murió de asheimer de la gemeloma tú terminó matándose que se fue descomponiendo su cerebro poco a poco las facultades hasta que se apagó el cerebro y se dejó separar el corazón bendito que en paz descanse hay que darle cariñito porque si no das cariñito y prender la luz ángel porque si no la prendes la luz los fotónomas no le llegan pero ahora sí mira tengo tres libros nuevos me regalaron tres libros un amigo mío y la odienda que no me ha leído el de sebastián me leí diez páginas nada más a que me lo llevo hoy para el capitolio que hoy para el capitolio voy a hablar con un amigo mío senador lo que va a ser allí no lo puedo decir pero es bien bonito lo que va a la playa en bajamar me siento ahí a coger airecitos de la ola y a ver los que pasan para arriba abajo a ver si encuentro alguien que me estoy tripeando eso pero si voy para allá pero no hacer nada pues mira me gusta este inteligencia emocional la influencia y persuasión yo soy un maestro en esto verdad willy cómo dirigir equipos virtuales esto me hace falta porque el último espectro va a ser virtual sabe va a haber empleado pero desde aquí o desde la oficina que va a tener río piedra donde voy a vivir allí en la oficina de óptima espectro no ahora vamos un tiempito no hay espera que está abierto para pues de lado me van a necesitar esto no es tanto ya me comida sopa mira esas sopas van tan y tan suavecito que tú no sientes y en cuestión de 10 minutos tú sientes que no tiene hambre pero no te sientes alto yo no me siento alto y mira este me lo tengo que leer brutalmente cambios pequeños resultados extraordinarios hábitos atómicos atomy habits un método sencillo y comprobado para construir hábitos buenos y deserrar los malos yo no tengo hábitos malos es que ya lo puedo decir porque si hasta ahora estoy casi convenciéndome que el autismo me hace hacer cosas repetitivas 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 y tengo que romper ese patrón como por ejemplo el desayunar siempre a las 10 de la mañana porque no puedo seguir a las siete a las ocho a las nueve yo tengo todo bien limpio por eso estoy descalzo estoy mapeando todos los días todos los días todos los días pues eso era que voy mira para que voy en el capítulo se llama ancestros los ancestros después descuento